Oh no no, oh no no, oh no no no, ole gitana, ole Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna Me dijo tú tendrás amores pero fortuna no tendrás inmunda Porque en la palma de la mano está muy claro leo que serás feliz Serás feliz con tus amores aunque se burlen sin piedad de ti Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer Yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que la mamizón Dios hizo el mundo y el hombre el placer No, 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 no Son muy buenas, que buenas son las mujeres Son muy buenas, que buenas son las mujeres Aunque no tengo fortuna hoy me siento satisfecho Mientras vivan las mujeres yo las seguiré queriendo Son muy buenas, que buenas son las mujeres Son muy buenas, que buenas son las mujeres La mujer es lo mejor, lo más lindo de esta vida Aquel que me contendida No sabe lo que es amor Vengan las mujeres ¡Oh! Pero que ricas son Cuidado, cuidado ¡Vamos! Sí, qué buenas son las mujeres Cuánto de verdad te quiere, cuánto de verdad te tiene Qué buenas son las mujeres Venga te dan cariño, venga te dan dulzura Qué buenas son las mujeres Las mujeres son mi locura Qué buenas son las mujeres No importa tamaño, raso o color Qué buenas son las mujeres Las mujeres son, son, son Qué buenas son las mujeres Habla Pablito Qué ricas son las mujeres Las mujeres para mí, conmigo van a trabajar También las rubias, qué ricas son A mí me gustan todas las mujeres Son buenas Porque tienen sabor De cualquier país que sea Son buenas Las colombianas Son buenas Y las peruanas Son buenas Puerto Riqueñas Son buenas Las panameñas Son buenas Venezolanas Son buenas Las de Curaçao Son buenas Mexicanas Son buenas Las españolas Son buenas Son buenas Ecuatorianas Son buenas Cubanas Gargazón Son buenas Son buenas Las de mi quisteria Para todas las mujeres Del mundo Ay, qué ricas Cume y chicas Cume y chicas P���as Que llegué Cule